Gracias por ver el video 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 producción, consecuentemente, la brecha va a ser mucho mayor. Entonces, la idea es mantener la brecha de precios. Acompañemos nada más la brecha de precios que a nivel mundial se está generando. De esa forma, de alguna forma, no vamos a lesionar sensiblemente ese nivel de producción de equilibrio de 3.000 millones de unidades que se han establecido hace poquito. Brasil, el año pasado, subió el equivalente a 1.700 guaraníes, su precio de la marca más vendida. Entonces, es un detalle lleno. ¿Por qué es tan importante Brasil? ¿Por qué enfatizo Brasil? Porque Brasil es nuestro principal mercado, es nuestro principal comprador. Bueno, la propuesta concreta de un proyecto de ley que se ha presentado hace poquito, ayer básicamente, en la Cámara de Diputados, es incrementar el precio de venta local en fábrica o importado en 1.500 guaraníes. Aparentemente, es una cifra irrisoria, pero con los volúmenes de producción que se tienen, esto implica para el Estado oportunidades enormes de captar y generar recursos. ¿Cómo quedamos con esta propuesta? Si incrementamos de 1.500 guaraníes del precio, ¿cómo quedamos a nivel mundial? Seguimos siendo, vamos a seguir siendo uno de los 10 países con menor costo. Y en América no vamos a perder el estatus de ser el país con más accesibilidad en tabaco. Vamos a seguir así. Esa es la realidad. La expectativa que tenemos aplicando estos 1.500 guaraníes de arancel específico, que en esencia lo que va a hacer es incrementar el precio de todas las marcas de cigarrillos en 1.500 guaraníes, independientemente de la marca, obviamente, es de generar recursos por aproximadamente un equivalente a 1.000 millones de dólares anuales. Esta es una cifra astronómica para nuestra economía, equivale a cuatro veces más el excedente conversatorio que recibimos de Itaipú, hace poquito, que equivale a más o menos 240 millones de dólares. Es una cifra fantástica y enorme para Paraguay. ¿Será posible? Dirán algunos. Algunos dirán que es un delirio, ¿verdad? Pero fíjense nomás cómo estamos a nivel de producción y recaudación en el mundo, en la región nada más. Argentina produjo el año pasado 2.000 millones de unidades de cajetillas, 2.000 millones de cajetillas de 20 unidades, y recaudó en consecuencia 2.200 millones de dólares. Uruguay produjo solamente el 5% de lo que Paraguay se produjo y recaudó 400 millones de dólares. Argentina y Uruguay juntos, ¿sí? No llegan al nivel de producción que en Paraguay se alcanza. Paraguay produce un 40% más de lo que estos dos países juntos producen y recauda apenas 75 millones de dólares anuales. Es el 3.2% de lo que esos dos países juntos recaudan. Para que veamos nomás cómo estamos en el Concierto y la enorme brecha que tenemos, el enorme espacio fiscal que tenemos que aprovechar. Bueno, ya que conocemos esto, ya que sabemos que esta es una realidad que se puede llegar a cambiar, tenemos el conocimiento de la realidad. Me gustó mucho esta frase. No solo es necesario comprender la realidad, también hay que transformarla. Esa es la propuesta que queremos hacer. Hace poquito, ayer justamente en una sesión, una audiencia pública en la Cámara de Diputados, presentamos al Frente Parlamentario por la Niñez y la Adolescencia, un proyecto de ley que elaboramos entre unos cuantos amigos y la ciudadanía, que tenía por objeto justamente darle un marco legal y jurídico a esta propuesta que les acabamos de mencionar. La propuesta concretamente trata de modificar el régimen tributario del tabaco con la intención de, un proyecto de ley, de brindar recursos para, lo que dijimos recién, erradicar la desnutrición infantil en Paraguay, proteger a la niñez que no tiene presupuesto, las consejerías de derechos del niño, las Codenis de las municipalidades no tienen presupuesto, rehabilitación para la discapacidad que tiene poco presupuesto, la excelencia en la educación que necesita urgentemente presupuesto, el desarrollo del deporte también necesita presupuesto, tal vez aquí podamos tener aquí un par de olimpiadas, una malla de oro en alguna disciplina, y infraestructura en salud y programas de prevención de enfermedades no transmisibles producto del consumo de tabaco. Esa es básicamente la idea del proyecto de ley, tal vez, tal vez a muchos no les parezca incumbente ninguno de estos problemas que estamos anunciando y que requieren urgente respuesta, pero negar que el destino de cada uno de nosotros no está ligado de alguna forma, es como decir, tu mitad del bote se está hundiendo. Este es un marco en el cual, llamado Paraguay, en el cual estamos todos y los problemas que están ocurriendo, que están afectando al 35 o 40% de la población, nos van a afectar a nosotros tarde o temprano. Tenemos que ser conscientes de eso. Bueno, todas esas propuestas con las cuales estábamos derivando el proyecto de ley son de un mediano corto, mediano-largo plazo de respuesta para poder dar también a este proyecto de ley un destino que sea más tranquilo a la población. También proponemos, en este caso, blindar cerca del 20% para capitalizar a la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD. De esta forma, vamos a tener para la población créditos de largo plazo y bajas tasas con las cuales vamos a comenzar a dinamizar la economía a través de construcciones y generación de empleo. Nos decían hace poco los técnicos de la AFD que cada dólar que se inyecta en la economía a través de la AFD genera un efecto multiplicador monetario de 2.5. Quiere decir que 200 millones de dólares van a generar en la economía un equivalente de empleo, riqueza y valor equivalente a unos 500 millones de dólares que con los niveles actuales de producción en Paraguay equivalen a dar un impulso para arriba de un equivalente al 2.5% de nuestro PIB. Es un pequeño terremoto económico que tal vez demos con esto. Es un detalle muy importante. Necesitamos construir un nuevo Paraguay. Este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos tienen por objeto asignar recursos a cuestiones que son absolutamente necesarias para la construcción de un nuevo Paraguay. De todos depende hacer ese tipo de acciones. México, después del terremoto del 85, hace 27 años justamente hoy, reconstruyó sus ciudades y Chile también hace poco aplicando impuestos al tabaco. Son medidas que son muy empleadas por muchos países. ¿Por qué no hacerlas aquí para reconstruir nuestro capital humano, para reconstruir un Paraguay que es el que queremos legar a nuestras generaciones futuras? Bueno, yo tengo un sueño, les quiero contar. Yo sueño con que los paraguayos con unos recursos tengan un futuro muchísimo mejor y más digno. Sueño con que los poderosos del Paraguay dejen de ser poderosos en un Paraguay pobre para seguir siendo poderosos en un Paraguay poderoso. Ese es mi sueño. La distancia entre el sueño que les acabo de decir, la distancia entre ese sueño y la realidad se mide en voluntades y decisiones. Se mide en la voluntad de 6 millones y medio de personas que quieren construir un país mejor. Se mide en la decisión, en la voluntad de todos y en la decisión de 135 personas. ¿Quiénes son? 80 diputados, 45 senadores, 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia y un presidente. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!